En el barrio San Martín, el alcalde Melio Castro inauguró un nuevo tramo de pavimentación urbana. Muy agradecido con el alcalde Melio Castro, con el departamento de propiedad social, el DPS, que pues gracias a ellos esta labor tan bonita, hoy en día este proyecto se hizo realidad. Pues la calle está muy deteriorada, se hacían pozos y ahora con esta calle tan hermosa, pues todo el mundo está contento y vamos a disfrutarla. Para todas las personas esto va a ser un beneficio para la comunidad y para Valle del Parque. En este sector de la Comuna 3, específicamente en la calle 34 entre carreras 19 y 21, se adelantó la pavimentación de 215 metros lineales de vías, esto como parte de un convenio entre el Departamento de Prosperidad Social y el gobierno de Melio Castro, en el que se invirtieron 2 mil millones de pesos. Con este convenio también se adelantaron obras de infraestructura vial en los barrios San Martín, Villa Miriam, Villa Corelca, Cicerón Maestre, Villa Yanet, Villa Arcadia y los fundadores. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.